bienvenido mi gente bienvenidos bienvenidos chicos a un nuevo vídeo donde hoy os traigo algo innovador algo que voy a volver al año 2016-17 o algún año de la vida si te estaré preguntando pero camila por favor que haces con esa vaina de la cabeza tío es que chicos a veces explico vale se me ha ido la cabeza se me ha ido la cabeza tal cual como me veis se me ha ido la cabeza de las de las manos bueno la cabeza del cuerpo no de las manos vale y os explico vale voy a hacer un breve resumen porque sinceramente se me fue de las malditas manos wey pero que he hecho con mi maldita vida wey la verdad que esta vez me lo preparamos mejor pero quiero volver a los años anteriores donde dice esta locura y quiero compartirlos con todo el mundo de vosotros y que les reventais el vídeo con un botón de like ya os he dicho que ha vuelto youtube y la verdad me da igual exactamente las visitas que tenga solo voy a hacerlo por hobby y porque quiero porque me da la maldita gana así de claro te lo digo ya bro que muchos me están diciendo bro has bajado mucho las visitas y que y que es que me da igual bro me da igual bro ya estaba en verdad nadie me ha dicho eso pero quería hacerme el chulo y así que nada vamos a irnos a entrenar quiero que veáis el vídeo lo disfrutéis muchísimo sobre todo es una peluquería que está en andorrita en escalde que lo tendréis por aquí en la dirección exacta vale high calorie 357 es una peluquería que está espectacular bastante bastante top la verdad o sea yo he estado trabajando ahí intentando hacer lo máximo posible para que se inaugurara esa peluquería y no quiero decir nada pero no digo todo así que nada mira os voy a dejar todo el tema del vídeo yo me voy a ir a entrenar vale yo me voy a entrenar padre incluso iguales hago algunas tomitas por ahí de el palo no porque no veía no pega no pega que os enseñe cuando vaya a entrenar y ya está no pega pero para nada así que nada me callo y os dejo un poquito que disfrutéis el momento que se me va la locura o la cabeza en hacerme este retoque el miedo me va todo ahí no y y y y y y y y y ¿Aún estás rubio o es cosa mía? Pero espera, ya viene la magia ¡Qué magia! Yo lo veo más rubio que mi corazón Déjame primero unos días con los blancos y después ya veremos Váyanse trabajando, déjala tranquila Esa no hay opción lo veo amarillo ¿Esa vaina qué es? Un poco amarillo Ahora me lo estoy viendo fucsia Y le va a quedar un bebé cante para jugar ¿Tú le cuidarías la lágrima fucsia? ¿Tú le VP de bien No lo olvides ¿Cuál es el cifro mía? ¿En lo que llamando a marillo? No, cachillón A marillo se ha puesto medio pastel frío, ¿no? ¿Cómo las huboisin agregado en el vía media barbería? imagínate los franceses los franceses porque se lo ponen blanquito y son negros no mira el vídeo clic de esto de la nba ya verá todo con el pelo blanco y ¿El shampoo eso para que es? Para quitar el amarillo Por eso te lo tienes que ir echando Y después de esta locura que se me acaba de hacer No o no, no estoy preparado para enseñaroslo aún Pero quiero que recordemos Uy, se vio un poquillo, ¿no? Bueno, pero quiero que recordemos La etapa donde me hice toda esta cosa en el pelo, ¿vale? Aunque alguno de vosotros ya lo habrá visto ¿Vale? Porque lo subí a Instagram Lo subí un poquito a TikTok y a mis redes sociales, ¿vale? Pero quiero buscar en Internet, ¿vale? Que es lo que me hice anteriormente para las personas Que igual no tengan ni idea Que fue lo que me hice en esta vida, ¿vale? Así que vamos a buscar Camilo Games Cambio De look A ver si sale este maldito vídeo, claro Si sale el maldito vídeo Es que os podría decir, chicos Que ese vídeo es más viejo que mi corazón Porque es que fue hace muchísimo Pero muchísimo tiempo O sea, así que me acuerdo Que hice el cambio con Fizz O sea, Fizz se pintó el pelo entero Pero yo es que yo no Aquí, aquí, aquí está, chicos Aquí está mi precioso cambio Que hice hace tiempo ¿Vale? Aquí tenéis el vídeo, chicos Que le voy a dar al play Para que lo veáis O sea, esto fue ¿En qué año fue esta vaina, bro? A ver, espérate un momentín ¿Vale? Esto fue hace cinco años, my bro Cinco años Cinco años ya de la locura Que hice con el pelo Y de cuando estábamos con todo el equipo Que en esos tiempos nos llamábamos Creo, si no me equivoco La élite Si no me equivoco Nos llamábamos la élite ¿Vale? Y quiero que veáis este vídeo Aunque no sé si ponémoslo en la pantalla O así lo veáis Y reaccionáis conmigo Pero bueno, no voy a hacer así tal cual Para que lo veáis O sea, este era yo Todo preocupado ¿Vale? Mira qué parecido yo O sea, ¿alguien me puede explicar La diferencia? Que aquí creo que tengo más barba Y ya está, ¿no? Y tengo pendientes Y poca cosa más O sea, creo que no se nota mucho La diferencia del De al Cinco años ¿2018? Me he tenido que contar, wey Vamos a hacer una cosa Os pondré una mini intro Resumen de todo lo que hice en ese vídeo Por si no recordáis Si lo queréis ver entero Pues os lo recomiendo Que vayáis a verlo ¿Vale? Me pongo un poquito aquí Porque es que si no Me voy a ver demasiado negro Y ya soy negro de serie Y chicos Os voy a enseñar La locura Que hice Bueno, aunque el vídeo Ya la he visto, bro Es que ¿por qué lo pongo tan épico, tío? A ver, es que quería haceros El vlog directamente Precioso, hermoso Y con un nivel increíble De tomas y todo Pero es que todo fue improvisado, chicos Todo fue improvisado Yo no sé qué hice Con mi maldita vida El maldito chino Me lió Y me dijo Bro Vamos a darle al flow Exótico, my bro Al flow exótico, my bro Y yo Joder, tío ¿Qué hago con mi vida, tío? Al final Me iba a hacer una Supuestamente una llamita Que no sé qué No sé cuánto Y al final me lo puse blanco ¿Vale? Y la verdad que no está Nada, nada mal O sea Tengo todo esto completo Aún así La peluquería subió Un reel, un short De las cositas que hice Os la dejaré aquí Por pantallita Para que lo echéis un vistazo Y o sea Se me fue de las manos, my bro Se me fue pero muchísimo Espera, que me queda Recordando 2018, tío Y todo fue hace 5 años Y parece que fue así 20, tío Así que chicos Eso Voy a ir a entrenar ¿Vale? Después estamos hablando Un poquillo Vamos a ver Qué es lo que ocurre En este precioso vídeo Y... Y nada Let's go Nos vamos a entrenar Un poquito de pared del sido A ver qué tal Chao Un poquito de pared del sido Espérate Ay Hostia Hostia I'm ¡Gracias! ¡Gracias! Pero también quiero que veáis que ha sido algo rando Os he dicho, voy a tratar esto que sea como mi juego posible Y hacer los mejores y máximos vídeos que pueda en el canal Sobre todo dentro de una semana o dos Si no me equivoco, una semana y media Os voy a traer ya uno de los primeros episodios de la nueva serie que voy a traer en el canal Que voy a intentar, no lo voy a intentar hacer lo máximo, ¿vale? De traeros uno a la semana y que consiga motivaros a vosotros también Estaré en un sitio más privado donde puedo grabar los vídeos más tranquilamente Así que nada más chicos, espero que os haya gustado este preciso cambio Este preciso contenido que os voy a intentar traeros lo mejor y lo máximo posible que pueda Máximo posible que pueda para vosotros Y que nada chicos, nos vemos con un vídeo más porque hoy es viernes Así que mañana tenéis otro vídeo más y vamos a ver si podemos continuar con el horario de lunes Miércoles, viernes y sábado Así que nada chicos, nos vemos mañana que os traigo otro vídeo más importante y top mejores imposibles de todos ¡Nos vemos chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!